En México existe un déficit de 9 millones de vivienda. 6 millones de estos pertenecen a la población no atendida en materia de vivienda. Esto representa 30 millones de personas que viven en un piso de tierra todas las noches. A nivel mundial, esta cifra representa mil millones de personas que no tienen un hogar digno en donde vivir. Échale a tu casa es un programa que se dedica a brindar solución a la población no atendida en materia de vivienda a nivel mundial. Esta tecnología se lleva a la comunidad y es la propia gente de la comunidad la que produce el material y construye su casa y se le paga por ello. Hemos hecho más de 26 mil hogares en la República Mexicana, más de 50 mil mejoramientos de vivienda, impactando positivamente a más de 135 mil personas con una derrama económica de más de 65 millones de dólares. Échale a tu casa es un programa que busca brindar vivienda digna a todos los seres humanos. ¡Gracias!